Al no cambiar la ley, claramente que hay contenidos que no cambian. A ver, por ejemplo, ¿qué cambios importantes tiene este libro? Primero, en el capítulo 1, el cambio importante que tiene es que los números estadísticos cambiaron. Pero, para las personas que dan el examen ahora en agosto, deben aprenderse los números del libro anterior. ¿Ok? Para las personas que dan el examen del 30 de agosto en adelante, deben aprenderse los números de este libro. Eso es lo principal. Es el principal cambio que tiene el libro para la conducción en Chile. Hay algunas cosas, por ejemplo, hoy día en la mañana hablamos de electromovilidad, que es un párrafo súper pequeño, súper cortito lo que dice de electromovilidad. Y que efectivamente es probable que esa pregunta ya se integre a fin de mes. Así que no se asusten, no se alteren, no me pregunto. Mucha gente me dice, profesora, pero estudiemos el otro libro. Fíjense que tenemos que conocer este libro. Tenemos que analizarlo, tenemos que ver qué es igual, qué es distinto. ¿Ok? Pero lo principal que tiene este libro de interesante es la redacción que tiene, que es bastante comprensible. Y la verdad que eso es muy beneficioso para ustedes. ¿Muy bien? Muy bien. Espero haber contestado sus preguntas. El viernes doy el examen, estoy dedicando el test. Perfecto, clever, súper bien. El primer libro, ¿desde cuándo empieza a regir? Siempre ha regido el primer libro, Martina. ¿Dónde puedo conseguir el libro antiguo? Se descarga, usted lo pone en Google, lo puede descargar directamente de la Conacet. Si usted pone en Google, el libro del nuevo conductor, te va a aparecer el libro para descargarlo. Yael, buenas noches, profesor. Solo dar las gracias y contarle que aprobé mi examen teórico el día de hoy. Son los mejores prácticas test. Linda, Yael. Felicitaciones, Yael. Excelente. Felicidades. Jennifer, consulta, ¿qué me aconsejaría si uno no queda la primera? ¿Es recomendable esperar harto tiempo? ¿Porque se te olvidan o ir después enseguida? Cuando uno falla en el teórico la primera vez, siempre es recomendable poder tomarse una semanita para poder seguir estudiando. Ya, tómate una semana para seguir estudiando, para reforzar aquello que fallaste. Y, por supuesto, luego de una semana o dos semanas, presentarte nuevamente. Laura Karen, profe, una consulta. ¿Los testes suman más la prueba teórica escrita? Tengo una duda. Laura Karen, prueba teórica escrita no existe en ningún lado. Cuando usted se presente a dar el examen, usted se va a sentar frente a un computador. Ahí te van a salir de manera aleatoria 35 preguntas, al igual que aparecen en práctica test. Felicidades, Yael, por supuesto. Daniela, mañana tengo mi examen. Tengo 96. Pero hoy pregunté en la municipalidad y me dijeron que a partir de hoy empezaban con el nuevo libro. El nuevo libro, La Prueba. A ver, repito. Daniela, efectivamente hay cosas que van a aparecer. Tú te vas a dar cuenta que son las mismas preguntas. Mucha gente nos ha comentado que cuando se han presentado estos días o estas semanas a rendir el examen, se han dado cuenta que la redacción de las preguntas es mucho mejor que la que había antes. Existe una nueva plataforma, existe una nueva redacción de las preguntas, pero los temas nuevos del libro como electromovilidad recién van a aparecer a fin de mes. Y eso no lo digo yo, lo dijeron las autoridades. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener en cuenta aquello. Natalia, profe, ayer no pude dar el examen, no me dejaron. Pucha. Bruno, profe, soy nuevo acá. Quedé con una duda. ¿En cada clase se ve un tema distinto? ¿Cómo funcionan? Sí, Bruno. Todas las clases nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor, pero como este nuevo libro del conductor de la conducción en Chile apareció la semana pasada, hicimos un alto, estamos en una marcha blanca, donde estamos revisando todos los días un capítulo, ya sea en la mañana y en la noche. Este proceso recién lo vamos a terminar esta semana. Y desde el lunes volvemos a comenzar con el ciclo de clases, donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor de manera ordenada. Muy bien, eso lo comenzamos desde el lunes, muy bien. ¿Dónde puedo conseguir el libro nuevo? Lo puedes descargar de nuestra página practicates.cl. Abraham, profesora, en mi caso, mi cuenta premium tenía nueve días. Ahora creo no estar preparado para dar la prueba de conducir porque harán nuevas preguntas. Tendré que esperar. Abraham, no hay nuevas preguntas todavía. Las preguntas nuevas recién van a aparecer a fines de agosto. Cleber, tengo una duda. Si desapruebas el examen teórico, te dicen ellos que fallaste o no, te aparece en el computador, Cleber. Cuando uno reprueba el examen, el mismo computador aparece una información y te avisa que reprobaste o aprobaste. ¿Sigo haciendo test? Haga muchísimos test. Ojalá, Abraham, llegues a ser más de 100 test. Con confianza, hágalos con confianza. Las preguntas que te van a aparecer en el examen son las mismas que van a aparecer. Son las mismas que tenemos en la plataforma en práctica test. Así que haz muchos, muchos exámenes. ¿Ok? Buenas noches, profesora. Mañana tengo la prueba. Perfecto, Ángela. Vamos a estudiar. Fíjense que hoy día, en este libro para la conducción en Chile, si cuando desapruebas puedes revisar cuáles te equivocaste, yo sí puedo revisarlas. Claramente que sí. Miren, entonces como les estaba diciendo, estamos en esta marcha blanca de estudiar y conocer este libro. Y hoy día ya finalizamos porque, como no tuvimos clases, pero recuerden que las clases están grabadas, aquí está el índice. Vamos a ver el índice del libro para la conducción en Chile. Yo esto lo revisamos la otra vez y nos dimos cuenta que los temas son los mismos del otro libro. Siniestros de tránsito, capítulo 1, principios de la conducción, convivencia vial, la persona en el tránsito. Ese título cambió porque el título anterior se llamaba el individuo en el tránsito, que es lo mismo. Las y los usuarios vulnerables. Normas de circulación. Conducción en circunstancias especiales. Conducción eficiente. Informaciones importantes. Todo esto que estoy mencionando ya está en clases grabado. Y hoy día vamos a hablar sobre los anexos. ¿Qué son los anexos? Son las explicaciones muchas veces y definiciones que trae este nuevo libro y que de alguna forma, créanme, que es lo mismo que aparece en el libro anterior. Así que vamos a revisarlo solamente que está ordenado de una forma distinta y está explicado de una forma mucho más comprensible. Así que no se asusten con el libro de la conducción en Chile. Créanme que es mucho mejor que el anterior. Y las personas que dan el examen durante el mes de agosto, esto que vamos a hacer ahora también les va a servir mucho para su examen porque es la misma información del libro anterior. ¿Muy bien? Entonces hoy día vamos a finalizar este estudio del libro. Vamos a revisar los anexos. Vámonos para allá. Por acá. Vicente me dice, profe, usted sabe si pasa, si fallo el test, pero claramente ya lo pagué. Tendré que pagar nuevamente el proceso si quiero iniciar nuevamente. ¿Me estás hablando del examen municipal, Vicente? El examen municipal usted lo paga la primera vez que va a dar el examen. Si usted falla la primera vez, tiene una segunda oportunidad por la misma placa. Después, si usted falla esa segunda vez y quiere rendirlo una tercera vez, ahí el municipio te extiende el plazo y tienes que volver en un plazo más extenso y tienes que volver a pagar el examen. Ya la tercera vez la pagas y la cuarta vez es gratuita. Y así sucesivamente. Muy bien. Vicente por acá me dice, ¿cuánto sería el número de test recomendables? Para pasar el teórico, nosotros siempre recomendamos más de 100 test, Vicente. Qué bueno que den la prueba. Yo tengo que esperar hasta octubre, ya que no hay hora hasta esa fecha. Exactamente. Jocelyn. Buenas noches, profe. Le cuento que hoy fui a dar la prueba, pasé con 38 puntos, es decir, todas correctas. Ya tengo mi licencia, estoy muy feliz, agradecida, primero con Dios, a todo el equipo de práctica test, ya que con todo el material es suficiente para pasar la prueba. Son las mismas preguntas, solo les aconsejo que estudien mucho. Yo realicé 110 test y el 97%, también agradecida de la Escuela Nueva Aventura de la Comuna de la Granja, los recomiendo. Suerte a todos, muchas gracias, profe, por toda su enseñanza. Maravillosa, Jocelyn, felicitaciones, te mando un abrazo, te mando muchas felicitaciones de parte, por supuesto, de todo el equipo de práctica test. ¿Dónde puedo conseguir el libro antiguo? Ruth, ponga en Google, en el buscador Google, libro para el nuevo libro del conductor, así se llama. Y te va a aparecer inmediatamente la página para descargarlo. ¿Ok? Buenas tardes, ¿cuánto se paga por la licencia en la MUNI? Dade. Dade. El pago para la licencia depende de cada municipalidad. Todos los municipios tienen valores distintos, ¿ya? Por lo menos acá, por ejemplo, en la municipalidad que nosotros trabajamos, vale 42 mil pesos. Hay otros lugares, otros municipios que es más caro, otros municipios que es más barato. Te recomiendo que preguntes directamente en la municipalidad que tú vas a realizar el examen. ¿Cuántos test es recomendable hacer? Ojalá más de 100, Vicente. Víctor Moyano, le hago una consulta. El lunes no hubo clases. Ayer fue lunes, Víctor. No tuvimos clases porque yo no tenía luz. Así que no me pude conectar. Muy bien. Perfecto. ¿Al pagar una vez tengo dos intentos? Sí, Isabel, tiene dos intentos. Comencemos entonces señales de tránsito verticales. En los anexos siempre aparece aquello, ya aparecen en este caso las señales, que en el otro libro aparecen inmediatamente cuando uno habla de normas de circulación. En este libro aparecen atrás, en la parte de atrás. Y dice así, señales de tránsito verticales. A continuación te presentamos más ejemplos de señales verticales. Si deseas conocer la totalidad de estas, te invitamos a consultarlas en el manual de señalización de tránsito de CONACET. ¿Cuáles son las señales reglamentarias? Tienen por finalidad notificar a las personas usuarias de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye una infracción a las normas del tránsito. Aquí aparecen las señales reglamentarias. Les recuerdo que siempre las reglamentarias están en una orla de color rojo. ¿Por qué? Porque se asemejan al color rojo del semáforo, ya que el color rojo indica una prohibición o mandato, y en este caso también. Esto es una prohibición, una restricción. Esto no se puede hacer. ¿Muy bien? Claramente que no. Y aquí hay algunas de ellas que, por supuesto, están disponibles en el libro antiguo como en el libro nuevo. Usted las encuentra en ambos libros. Usted se las tiene que aprender. Tiene que saber lo que significan, ya que esto es el lenguaje del tránsito. Así se comunica el tránsito. ¿Muy bien? Vámonos a las señales de advertencia de peligro. Su propósito es advertir a las personas usuarias de la vía la existencia y la naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Suelen denominarse también señales preventivas. Y estas están en un fondo que son de color amarillo, igual que el color amarillo del semáforo que me indica una advertencia. Y acá tenemos las señales de advertencia que aparecen justamente aquí en la página. ¿Muy bien? Claramente usted se las tiene que aprender, ya que esto es lo que le va a comunicar a usted cuando vaya conduciendo cuáles son las advertencias que usted tiene que tomar. ¿Muy bien? Nos vamos a las señales informativas. Vicente. Las señales no las vamos a ver una por una, porque si no se nos va a ir toda la clase viendo una por una la señal. Les recuerdo que las señales ustedes las encuentran en el libro antiguo, que era el nuevo libro del conductor y también en el libro para la conducción en Chile, que es el libro que estamos viendo actualizado en este momento. Las señales no han cambiado, son las mismas en ambos libros. ¿Muy bien? Tenemos también las señales informativas. Tienen como propósito orientar y guiar a las personas usuarias del sistema vial. Entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de forma segura, simple y directa posible. Les recuerdo que las señales informativas las podríamos asociar al color verde del semáforo, porque algunas de ellas son de color verde. Pero hay otras que también son de color azul, principalmente las que están en las autopistas. Estas pueden ser de color verde, azul o también de color café. Y aquí están algunas de ellas, que son algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí hay algunas de ellas. Generalmente las de color café indican algún tipo de lugar turístico. Acá están las señales de autopista, salida lateral derecha, inicio de autopista, fin de autopista, retorno en autopista, teléfono de emergencia, autopista con televía o sistema complementario. Otra señal informativa es la que señala dónde está permitido estacionar, así como las que entregan otra información de interés para las personas conductoras. Y aquí ustedes pueden ver algunas de ellas. Vámonos a las señales transitorias. Lorena me dice, profe, uno debe aprender todas de memoria, porque puede aparecer en la prueba de la muni, solo hay algunas que aparecen. Lorena, las señales sí aparecen en el examen. Ya, nosotros no podemos leerlas ahora uno por uno, porque se nos va a ir todo el tiempo. Pero en un momento de estudio personal, tienen que leerlas. Ahora, cuando ustedes salgan a conducir, a hacer la práctica, se van a encontrar con muchas de ellas. Por lo tanto, generalmente, uno también se las va aprendiendo en la práctica. Ya, pero hay que saber lo que significan. Enrique, me dice, profe, tengo una duda, soy nueva. ¿Qué libro me recomienda estudiar, la antigua o la nueva? Depende cuando usted tenga el examen. Las señales transitorias. Estas señales se instalan para advertir de peligros o entregar información a las personas usuarias cuando se realizan trabajos en la vía y se caracterizan por ser de color naranja. Este color determina la transitoriedad de la señal. Solo la señal advierte inicialmente la presencia de trabajos que es de color amarillo. En este caso, las señales transitorias, como dice su nombre, son señales que están de paso, están de tránsito, lo que quiere decir que en algún momento van a salir. Por eso se llaman transitorias. Y son de color naranjo, como ya vemos en esta imagen. Vámonos al glosario y referencias. ¿Qué es el glosario? El glosario tiene que ver con algunas definiciones. Que este glosario les va a servir tanto a las personas que van a dar el examen prontamente como a las personas que lo van a dar después de agosto. Porque es la misma información que tienen ambos libros. Muy bien, de esto nada ha cambiado. Muy bien. ¿Qué es una acera? Parte de una vía destinada al uso de peatones. Adelantamiento es una maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que la antecedían. Recuerde siempre que el adelantamiento siempre se efectúa por el lado izquierdo. Una avenida o calle es una vía urbana destinada a la circulación de las y los peatones, de los vehículos y de los animales. ¿Ok? Vía urbana. Atención con aquello. Una verma. ¿Qué es una verma? Es una faja lateral pavimentada o no. Adyacente a la calzada del camino. Recuerde siempre que la verma no es para estacionarse, tampoco es para descansar, tampoco es para tomarse un café. Uno no se puede detener en una verma, ¿ok? Porque en este caso claramente puede ser sancionado. La verma en este caso netamente es para poder atender situaciones de emergencia. ¿Qué es una calzada? Parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales. ¿Qué es un camino? La palabra camino siempre se habla de una vía rural destinada al uso de peatones, vehículos y animales. ¿Qué es un ciclo? Vehículo no motorizado, de una o más ruedas, propulsado por una o más personas situadas en él, tales como bicicletas, triciclos, entre otros. También se consideran ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que cuenten con un motor auxiliar eléctrico de una potencia normal continua máxima de 250 watts, en los que la alimentación es reducida o interrumpida cuando el vehículo alcanza la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora o antes si la persona ciclista termina de pedalear o propulsar. Los que se considerarán para los efectos de la ley como vehículos no motorizados. En este caso, aquí estamos hablando de bicicletas, estamos hablando también de los famosos scooter, ¿ok? Aquí aparecen los scooter, aparecen los patines, aparecen estos triciclos, ¿muy bien? ¿Dónde hay que poner si veo un accidente y parte de dónde? Buenas noches, Carolina. Profe, hay preguntas que me enredan un poco, hay preguntas donde hay que poner qué hacer. Mira, usuario de Zoom, no aparece tu nombre. Hay un número en la página de Práctica Test que es para poder consultar algunas preguntas. Yo te sugiero que saques una foto de la pregunta y lo mandes al número que aparece, al número de consultas, que es un número de WhatsApp, ¿ya? Porque la verdad es que no, en estos momentos no tengo disponibles las preguntas a las cuales tú te refieres. ¿Adelantar y sobrepasar es lo mismo? No, no es lo mismo. Adelantar es una maniobra que se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada en una vía de doble sentido de tránsito. En cambio, sobrepasar es una maniobra que se realiza tanto por la derecha o por la izquierda, pero, en este caso, en una vía de donde todos los vehículos van hacia la misma dirección. No es de doble tránsito, es de todos los vehículos en la misma dirección. Enrique me dice, yo creo que lo voy a dar en diciembre. En el caso tuyo, Enrique, tienes que estudiar el libro que estamos viendo ahora. Ciclovía, espacio destinado al uso exclusivo de ciclos que puede estar segregado física o visualmente. Todos conocemos lo que es una ciclovía, ¿verdad? Conductora o conductor, toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública, que controla o maneja un vehículo remolcado por otro, o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de animal de silla, de tiro, de arreo de animales. Cruce es la unión de una calle o camino con otros, aunque no los atraviese. Comprende todo el ancho de la calle o el camino entre líneas de edificación o deslindes en su caso. A veces también los cruces, en este caso, bueno, acá pasa el cruce regulado, que es cuando aparece con semáforo, ¿verdad? El cruce de ferrocarriles intersección de una calle o camino con una vía férrea por la cual existe tráfico regular de trenes. El cruce regulado, atención, cruce en que existen un semáforo funcionando normalmente, excluyendo la intermitencia o donde está carabineros dirigiendo el tránsito. Cuando hablamos de la palabra regulado, significa que efectivamente un semáforo o alguien regula, en este caso, la conducción. La cuneta, en calles, el ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido por la diferencia de nivel entre la calzada y la acera. En los caminos, el foso lateral, de poca profundidad. ¿Qué es una demarcación? Solange me dice que mi conexión, que la conexión está inestable. Yo quiero saber si ustedes me están escuchando bien, si soy yo o en este caso son las otras personas. Quiero saber si me están escuchando bien. Ustedes saben que todo está inestable, se escucha bien. Ah, perfecto. Sin problemas. Ok, Solange, tienes que revisar, en este caso, es tu conexión. Muy bien. La demarcación es un símbolo, palabra o marca, de preferencia longitudinal o transversal, sobre la calzada para guía de tránsito de vehículos y peatones. Yo siempre les recuerdo, las demarcaciones siempre son las líneas que están pintadas en el piso. Siempre. Derecho preferente de paso. Prerrogativa de un peatón o persona conductora de un vehículo para proseguir su marcha. En este caso, tienes preferencia para circular. Detención, paralización, a que obligan los dispositivos de señalización de tránsito o las orden de las o los funcionarios encargados de su regulación. Como, asimismo, la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros. Pero solo mientras dure esa maniobra. Detenerse, ¿verdad? ¿Qué es el eje de la calzada? Es una línea longitudinal de la calzada, demarcada o imaginaria, que determina las áreas de sentido de tránsito opuesto de la misma. Al ser imaginaria, la división es en dos partes iguales. En este caso, el eje de la calzada es la línea que puede ser la línea segmentada o la línea continua que se ubica en una calle o camino de doble sentido de circulación. Ahí, a esa línea, se le llama eje de la calzada. Una esquina es el vértice de un ángulo que forma las líneas de edificación o deslinde convergente. Muy bien. Estacionar. Paralizar el vehículo en la vía pública con o sin la persona conductora por un periodo mayor que es necesario para dejar o recibir pasajeros. ¿Qué es una intersección? Área común de calzada que se cruza o converge. ¿Ok? En este caso hay caminos, hay una intersección. Hay caminos, en este caso, que se cruza. Línea de detención adelantada. Natalia, no hay PPT. Claro, Natalia, no estoy leyendo PPT. Entonces, estoy leyendo el libro de la conducción en Chile. Después, al final, les voy a decir dónde lo pueden descargar nuevamente. ¿Ok? Línea de detención adelantada. Línea transversal a la calzada. Demarcada conforme al reglamento antes del cruce regulado con un semáforo que determina el inicio de la zona en espera especial para personas conductoras de ciclos o motocicletas. La línea de detención de vehículos es una línea transversal a la calzada. Demarcada o imaginaria antes de una intersección o un paso para peatones que no debe ser sobrepasada por los vehículos que deban detenerse. Si no estuviera demarcada, se entiende que está. En los cruces regulados y pasos para peatones a no menos de un metro antes de esto. En los cruces, justo antes de la intersección. En este caso, la línea de detención es donde nos tenemos que detener con el vehículo. Y esto generalmente siempre es a menos de un metro, ya sea de un paso peatonal, de un cruce, etc. La luz baja es una luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en el borde superior del asluminoso, es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros. Atención con aquello que es pregunta de examen. Y es una pregunta antigua, no es una pregunta nueva, ¿ok? La luz alta, luz proyectada por los focos delanteros de los vehículos de forma paralela a la calzada. Cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esto aparece en una pregunta examen. La distancia, en este caso, que se ve tanto con luz baja y luz alta. Y como les dije, es una pregunta antigua, no es una pregunta nueva. Luz de estacionamiento. Es una luz continua o intermitente que permite identificar un vehículo estacionado. ¿Qué es el padrón o permiso de circulación? Es un documento otorgado por la autoridad destinado a individualizar el vehículo que a su dueño o dueña con el objeto que pueda circular por las vías públicas. Fíjese que aquí tengo un cuestionamiento. Lo que pasa es que el padrón no es lo mismo que el permiso de circulación y desconozco por qué aparecen juntos, ¿ya? El padrón es un documento que dice quién es el dueño del vehículo. Aparece el número de chasis, etcétera. Cuando uno compra un vehículo usado, por ejemplo, uno tiene que inscribirlo a su nombre y el padrón luego te llega desde el registro civil. Pero el permiso de circulación es otra cosa, es otro documento que uno saca anualmente. Generalmente lo saca en el mes de marzo, ¿ya? Es un permiso que te permite circular por las calles del país y que todos los conductores tenemos que sacar en el mes de marzo. Fíjense que no es el mismo documento y desconozco en este caso. A lo mejor es un error que trae este libro, pero no es lo mismo, ¿ya? Incluso cuando hablamos de los documentos en este libro, aparecen separados. Paso para peatones. Senda de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento. En cruces regulados no demarcados corresponderá la franja formada por la prolongación imaginaria de las aceras. La pista de circulación es una faja demarcada imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos. Pista de uso exclusivo. Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. Muy bien. Acá tienen el nuevo libro para que lo descarguen. Te pasaste, Luis Roja. Muchas gracias. Placa patente es el distintivo que nos permite individualizar el vehículo. ¿Qué es una plata banda? Es un espacio de la acera reservado principalmente a la contención de áreas verdes y arboleado urbano. Así como también a la instalación de equipamiento, redes de servicios eléctricos y telecomunicaciones, iluminación, señales del tránsito, mobiliario urbano, estacionamiento de ciclos, kioscos, en general, a toda función permitida en la acera y autorizada por la autoridad respectiva, complementaria al uso de tránsito de peatones. En este caso es un sector donde generalmente se ponen áreas verdes, como dice acá, a veces se pone comercio, a veces se puede poner hasta un paradero en ese lugar, ¿ok? El semáforo es un dispositivo luminoso mediante la cual se regula la circulación de vehículos. Señal de tránsito, dispositivos, signos y demarcaciones oficiales de mensaje permanente o variable instalados por la autoridad con el objeto de regular, advertir o encauzar el tránsito. Sobrepasar, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada, tal como les decía anteriormente. Son, usted es una maniobra que en este caso usted la puede realizar tanto por la derecha como por la izquierda, pero en un sector donde circulan todos los vehículos en el mismo sentido. ¿Qué es un triciclo motorizado de carga? Es un vehículo motorizado de tres ruedas destinado exclusivamente al transporte de carga. La capacidad de carga de estos vehículos no podrá superar los 300 kilogramos de peso. Recuerden que los triciclos motorizados de carga o las personas que conducen estos vehículos deben tener una licencia especial, que es la licencia clase C restringida. Muy bien, hay mucha gente que ni siquiera la tiene. Así que, ojo con eso. Vehículo de emergencia. El perteneciente a carabineros de Chile e investigaciones, al cuerpo de bomberos y ambulancias de las instituciones fiscales o de los establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente. Muy bien, en este caso, los vehículos que se consideran vehículos de emergencia son los mismos vehículos que decía el libro anterior. Carabineros, investigaciones, bomberos y ambulancias. Muy bien, en este caso, esos son los vehículos de emergencia. Pero existen otros, en este caso, que, por ejemplo, pueden ser también los vehículos de paz ciudadana. Seguridad ciudadana, pero estos deben tener algún tipo de permiso especial. Muy bien. Vehículo de locomoción colectiva. El vehículo motorizado destinado al uso público para el transporte remunerado de personas, exceptuando los taxis que no efectúen el servicio colectivo. Vehículo para el transporte escolar. Vehículo motorizado construido para transportar más de siete personas sentadas y destinado al transporte de escolares desde o hacia el colegio o relacionado en cualquier otra actividad. ¿Qué es una vía? ¿Es una calle, camino u otro lugar destinado al tránsito? Algunas preguntas. ¿Profe, estarán juntas porque al momento de que un carabinero pide papeles, pide esos papeles, o es muy tonto lo que estoy diciendo, estarán juntas? ¿A qué te refieres, iPhone? ¿Te refieres al padrón con el permiso de circulación? Cuando usted lo detiene carabinero, carabinero tiene que hacer una fiscalización. Generalmente te pide toda la documentación del vehículo. Te pide, en este caso, el permiso de circulación, el SOAP, la revisión técnica, y generalmente a veces también piden el padrón. Te revisan completamente el vehículo. Así que en este caso son dos documentos distintos, como ya te decía. Maricel, profe, una consulta. Si yo hago hartos test y entro a todas las clases, ¿es necesario leer el libro? Mira, nosotros siempre recomendamos que sí, Maricel. Nosotros siempre recomendamos que ojalá igual le echen un vistazo al libro, porque de repente hay cosas que por temas de tiempo no alcanzamos a ver en clases. Entonces, por eso siempre recomendamos que igual echen un vistazo al libro, ¿ya? Ojo, que en las clases hay capítulos que son muy largos, y a veces en las clases no alcanzamos a ver todo el contenido completo y nos centramos en lo más importante del capítulo. Pero por eso también lo recomendamos. Ahora, te puedo contar, Maricela, que hay personas que no leyeron el libro, solamente hicieron test y participaron en clases y pasaron igual el examen. ¿Ya? Así que yo creo que depende de la persona. Muy bien, depende de la persona. Es lo que nos han contado nuestros alumnos. Vía exclusiva. Calzada debidamente señalizada destinada únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoría correspondiente. ¿Qué es una zona de espera especial? Es un área señalizada conforme al reglamento que permite a las personas conductoras de ciclos o motocicletas detenerse y reiniciar su marcha adelante de otros vehículos motorizados en un cruce regulado por un semáforo. Bruno me dice, ¿los exámenes en modo aprendizaje igual le aparece a la autoescuela? ¿Te refieres si, Bruno, te refieres si vas sumando porcentaje? ¿Si vas sumando test? ¿A eso te refieres? Sí, 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 sí va sumando. En modo, si vas haciendo los test en modo aprendizaje, igual va sumando porcentaje. Claro que sí. Zona de tránsito calmado. Vía o conjunto de vías emplazadas en zonas urbanas. Definidas dentro de una determinada área geográfica. En las que a través de condiciones físicas u operacionales de las vías se establecen velocidades máximas de circulación inferiores a las establecidas en la ley. Pudiendo ser de 40, 30 o 20 kilómetros por hora. Por ejemplo, en áreas o zonas de condominio, donde hay condominios, donde hay muchas casas, muchos recintos habitacionales, generalmente uno tiene que circular a 10 o 20 kilómetros por hora. Ya también en zona de escuela, por ejemplo. Zona rural es un área geográfica que excluye las zonas urbanas. Generalmente en la zona rural existen carreteras o caminos más largos, donde hay menos señalización ética y donde también se puede circular a mayor velocidad que en una zona urbana. Y la zona urbana es una área geográfica cuyos límites para los efectos de esta ley deben estar determinados y señalizados por las municipalidades. En zonas urbanas, claramente que existe mayor regulación en todo lo que tiene que ver la normativa de tránsito. Muy bien. Perfecto. Fernando Bustamante. ¿Los vehículos escolares de transporte para niños deben llevar sistema de retención infantil? No, Fernando. Fíjate que justo en este libro para la conducción en Chile lo aclara en uno de los capítulos. Y efectivamente, tanto los taxis como los vehículos que trasladan niños, están exentos de sistema de retención infantil. Ahora, uno diría, bueno, pero ¿por qué debería tenerlo, verdad? Pero la verdad es que la ley así lo dice. No es necesario que lleven sistema de retención infantil los vehículos escolares. Clever. Profe, ahora que estás leyendo, hay un párrafo que no hay libro. Tú tienes el libro. No es placa o algo así. No es placa, no te entendí, Clever. ¿Los exámenes por la app tienen tiempo? Sí, tienen tiempo, Bruno. Estoy buscando, no lo encuentro. Perfecto. Continuamos. Acá aparecen las referencias de donde aparece, por supuesto, todo lo que es el manual del conductor. Y, por último, el proceso para la obtención de licencia de conducir. Primero, ¿qué tiene que hacer usted? Número uno, verificar si usted cumple con los requisitos. Cada clase de licencia tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, asistir a una escuela de conductores o descargar el material de estudio de CONACET. Les recuerdo que en nuestro país no es obligatorio hacer un curso para conducir para poder sacar licencia a clase B, pero sí es obligatorio para sacar licencia profesional. Luego, consulta en tu municipalidad los horarios y modalidades de obtención. No todas las municipalidades otorgan licencia de conducir. No olvides revisar qué documentos piden para acreditar tu residencia y tu escolaridad. Atención con las personas extranjeras. Los extranjeros deben tener su certificado de estudios, pero debe estar no solamente apostillado, sino que también tiene que estar validado por el Ministerio de Educación de Chile. En este caso, la validación se hace directamente en el ministerio, o en otro caso, también te sirve el certificado para fines laborales. Ese también sirve. Después, usted va a la municipalidad. Exámenes y entrevistas. Obtendrás el resultado al instante. Viene el examen teórico, que es el primer examen que usted va a realizar. Si usted aprueba el examen teórico, va a aparecer a los exámenes médicos, físicos y psíquicos. Si usted aprueba eso, pasa inmediatamente al examen práctico. Evaluaciones de idoneidad moral. También se hacen algunas preguntas que en este caso se realizan justamente cuando estás con el médico. Y por último, se entrega el documento que puede tardar uno o dos días, o en algunos casos y algunos municipios, las entregan inmediatamente cuando usted ya aprobó el teórico, el psicotécnico y el práctico. Y hay algunos municipios que lo entregan inmediatamente. Antes de iniciar el proceso. Si quieres obtener la licencia de conducir, lo primero que debes verificar es si cumples con los requisitos definidos por la normativa. Puedes revisar las características de cada clase de licencia y los requisitos asociados haciendo clic en este enlace. Recuerda que la licencia de conducir debe ser obtenida en la comuna donde resides. Si realizas un curso, ahora, ¿la puedes sacar en otra comuna? Sí se puede, pero para eso tiene que tener certificado de residencia en otra comuna. Si realizas un curso en una escuela de conductores, te recomendamos tomarlo de preferencia en la misma comuna donde iniciarás tu tramitación, debido a que ellos te deben facilitar el vehículo para rendir el examen práctico de conducción. Puedes encontrar más información acerca de las escuelas de conductores en el siguiente link que aparece en ese lugar. Una vez que cumples con los requisitos para iniciar la tramitación, debes consultar a la municipalidad para saber sus horarios y modalidad de atención, ya que pueden atender por orden de llegada o por orden de hora agendada. Visita la página web de la municipalidad o consulta para tener claridad de qué documentación piden para acreditar residencia y escolaridad. Les recuerdo que todas las municipalidades actúan de acuerdo a sus propias normativas. No todos actúan igual. En la municipalidad te realizarán exámenes para determinar tu capacidad visual, capacidad auditiva, de reacción, coordinación, una entrevista médica y los exámenes teóricos y prácticos. Además, para calificar la idoneidad moral, la o el director de tránsito y transporte público de la municipalidad tendrá a la vista el informe de antecedentes expedito por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del Informe de Registro Nacional de Conductores. Una vez que apruebas todos los exámenes, la municipalidad inicia la creación de la licencia de conducir, la cual es firmada por la o el director de tránsito y posteriormente es entregada a ti. Luego de la emisión de la licencia, la municipalidad tiene un plazo de cinco días hábiles para informar al servicio o registro civil e identificación para incluir tu licencia en el registro de conductores. Oportunidades. Se entiende que cada proceso comienza con la presentación de los antecedentes de la persona postulante al municipio. El proceso de obtención de licencia da la opción de tener dos oportunidades por cada examen teórico y práctico. En caso de reprobar alguno de los exámenes establecidos en la ley, podrás repetir cada examen por una sola vez dentro de cada proceso. Los plazos para repetir los exámenes son exámenes teóricos en un plazo no superior a 25 días hábiles desde la primera reprobación, exámenes prácticos en un plazo no superior a 25 días hábiles desde la primera reprobación. Si transcurrido los plazos señalados no concurres o vuelves a reprobar cualquiera de los exámenes, se entiende que se termina el proceso y se procede a la denegación de la concesión de la licencia de conducir. Si no obtuviste la licencia en un proceso, es decir, está denegada por la concesión de tu licencia, podrás iniciar uno nuevo, presentando los antecedentes requeridos y actualizados en la municipalidad. Sin embargo, una vez que se produzca la primera denegación, deberás esperar 30 días hábiles para poder iniciar un segundo proceso. Si este segundo proceso vuelve a denegarse la licencia de conducir, de aquí en adelante deberás esperar seis meses para iniciar cada nuevo proceso contando desde las respectivas denegaciones a la licencia. Por otro lado, en caso de que necesites solicitar una prórroga del plazo por motivos justificados, problemas de salud o trabajo, por ejemplo, el municipio basándose en la ley de procedimientos administrativos podría acceder a dicha solicitud siempre y cuando ésta se haya requerido antes que vencieran los 25 días en el plazo de reexamen. Y aquí llegamos al final. Fíjense que toda esta información que aparece aquí al último, que habla sobre el proceso de obtención de la licencia de conducir, es nuevo en este libro para la conducción en Chile. Esto no aparecía en el libro anterior, pero yo se los decía, me preguntaban y yo se los decía, la forma de la obtención de la licencia de conducir no ha cambiado para nada, todo sigue igual. Todo lo que tiene que ver con los plazos de espera y todo eso continúa igual a lo que habíamos conversado en las veces anteriores. ¿Muy bien? Perfecto. Ese mismo le pregunté a la profe, profe, yo puedo llevar mi auto al examen si aún no tengo licencia o debo arrendar un auto o en la muni hay autos para el examen, no, Daniel. En la municipalidad no te van a prestar ningún auto, parte por ahí. Segundo, tú puedes llevar tu auto, pero siempre se sugiere que ojalá te lo lleve alguien, ya que tenga licencia. Nos ha pasado que nos han contado algunas experiencias, algunos alumnos que nos han contado que cuando el examinador le pregunta al alumno si quién le llevó el vehículo, y tú dices que tú, a veces se niegan a tomarte el examen, ya porque no incurriste en una falta, conduciste sin licencia. Así que yo te sugiero que trates de pedirle a alguien que te lleve tu vehículo. Ese párrafo no hay antiguo en el libro. Lo que habla de la platabanda no aparece en las definiciones básicas del libro antiguo, pero sí aparece en un capítulo. No recuerdo en este momento en qué capítulo, pero sí habla de la platabanda. ¿Ya? Profe, ¿dónde puedo sacar mi certificado de estudio? Certificados en línea del Mineduc Enrique. ¿Ya? Usted pone Mineduc en Google, Mineduc certificados en línea, y ahí lo descarga. Si no está descargable, tiene que ir al Ministerio de Educación, o hay un número de teléfono que puede llamar y solicitar. Daniel, o pedirle a un amigo con auto y licencia que me lleve a la prueba práctica, me preste su auto. Totalmente, Daniel, eso es lo correcto. ¿En Chile atiende? Sí, Luis Rojas. Sí, sí, pero también se descarga el certificado de estudios para todos, ¿ah? Certificados en línea del Mineduc, ahí uno descarga su certificado. O sea, si desapruebo la segunda prueba, ¿debo esperar 30 días para hacerlo nuevamente? Sí, Ruth. Gracias, profe. ¿Se puede dar el examen con un auto automático? Sí, Fran. Uno puede dar el examen con un vehículo automático, o un vehículo mecánico. Cualquiera de los dos. Al examinador, lo que le importa es que tú, de alguna forma, tengas control en la conducción, y que también te sepan las normas del tránsito, ¿ok? Así que, en ese caso, da lo mismo en qué tipo de vehículo lo das. Muy bien, la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a nuestro ciclo de estudio normal, donde finalizábamos con algunas preguntas, ¿ok? Por el momento, tenemos un poco estancadas las preguntas, porque estamos ocupando el tiempo en poder comprender, verificar este libro, poder conocer este libro para la conducción en Chile. Si se fijan, el lenguaje es bastante comprensible. La información que acabamos de leer, es prácticamente la misma que tenía el otro libro, así que no se asusten, todo es normal, ¿ok? Todo está bien. Mañana habrán clases, sí, mañana retomamos las clases, mañana yo los espero, empiezo a las 10 de la mañana con videotest, a las 11 de la mañana sigo con otro capítulo, nuevamente de estudio de este libro para la conducción en Chile, y luego nos encontramos a las 21 horas con otro capítulo, ¿ok? Volverán a leer el antiguo libro en las clases que vienen, no, Ruth. Desde ahora nos quedamos con el libro antiguo, con el libro para la conducción en Chile. Hasta mañana todos, ayer no hubo clases, no habrán porque yo estaba sin luz, pero la clase de ayer ya está grabada en tu cuenta premium, así que la puedes ver. Profe, el certificado de estudio es solo de cuarto medio, o puede ser de octavo, Javiera, puede ser de octavo, cuarto medio. Muy bien, me quedó claro el libro nuevo, no se asusten con el libro nuevo, el libro nuevo es mucho más claro que el anterior, y tiene la misma información que tiene el otro libro. Así que no se asusten, ¿ya? Así que sigamos estudiando, mucho éxito, sigan haciendo hartos test, y nos volvemos a encontrar mañana en otra sesión de estudio en Práctica Test. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.